¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas noticias que resaltaron el día de hoy. Vamos primero con Alianza, ya que se confirmó que Carlos Azquez firmó por una temporada con Alianza Lima. Este fichaje se oyó a conocer hoy por la noche, así que es reciente esta noticia, pero ya está confirmado. Azquez va a jugar con Alianza. Se sabe que mañana se incorporará a los trabajos de pretemporada en Cieneguilla. Seguimos con Alianza, ya que Cartagena tendría un nuevo destino y no sería Alianza, sería de Arabia Saudita. El defensa, mejor dicho el volante, aún espera si se confirma este fichaje o no para ver si se va al extranjero. Si no pasa nada, tendría que renovar con Alianza. Cristian Cuevas se despidió de los hinchas acá en la capital en Lima para partir a Brasil y jugar la pretemporada con el Santos. Esperemos que le vaya bien para que así tenga continuidad de cara a las eliminatorias. Ahora vamos a México, ya que Rey Sandoval no seguiría en el Monarcas y todo indica que seguiría su carrera en la Liga Peruana. Hay muchos equipos que le han puesto la mira, entre ellos está Cristal, Alianza Lima y Melgar. Vamos a ver qué pasa en estos días. Hasta la Vallejo también lo quiere, así que veremos. Alianza también se confirmó que hizo el fichaje de Cristian Zuniga de la Liga de Panamá que juega en el equipo San Francisco. El colombiano llega con carta de goleador y esperemos que lo confirmen para esta temporada. Hoy por la tarde se dio a conocer que el Fluminense estaría interesado en fichar a Kevin Quevedo. Veremos qué pasa en estos días para ver si se realiza o no. Martín Lieberman dio a conocer el por qué Paolo no llegó a Boca para esta temporada. Yo te lo conté el día de ayer, pero hoy día Martín Lieberman también habló del tema. Por cierto, el Inter presentó hoy día su camiseta. Bueno, ya te lo he contado en algunos videos anteriores sobre la camiseta nueva de Adidas, que es la nueva marca del Internacional. Y para imagen de publicidad puso a Paolo Guerrero, como ya descartando los rumores de Boca. Y entonces veremos cómo le irá al Depredador con esta nueva camiseta. También el Botafogo el día de mañana presenta al Lecaros como su nuevo jugador. Esperemos que le vaya bien a este volante peruano. Y nada, espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame tu like. No olvides suscribirte al canal. Yo me despido. Un abrazo.